Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Azerbaiyán 2021 en Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el próximo domingo 6 de junio se va a disputar el Gran Premio de Azerbaiyán de la temporada 2021 en Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, regresará después de haber estado ausente el año anterior a causa del COVID-19. Se correrá, como siempre ha sido desde 2016, en el circuito callejero de Baku. Y bueno, recordemos que este circuito, como yo ya les dije anteriormente, va a volver este año después de cancelarse el año anterior a causa del COVID-19. Y bueno, y quiero decirles que mi apuesta va a volver a ser una vez más por Lewis Hamilton, esta vez para que obtenga su victoria número 99. Y que se acerque así a las 100 victorias, que está a punto de ser el primer piloto en llegar a las 100 victorias en la historia de la Fórmula 1. Y bueno, así que espero que la suerte de Hamilton sea mucho más distinta a la que tuvo en el último Gran Premio, que fue el de Mónaco. Y bueno, y ahora sí, con esto cierro este video. Adiós, comifuera, chao.